Hola, ¿qué tal? Saludos para usted y para todos los que se conectan a esa hora a través de las cámaras de noticias del mediodía. Pues tenemos información, de primera información que se está desarrollando en este preciso momento. Los comerciantes del sector de Pueblo Nuevo argumentan de que no van a permitir que se realice el cierre de esa importante vía, la cual a ellos les ayuda mucho en materia económica, teniendo en cuenta que se acerca la temporada dicembrina. Prácticamente este mes de octubre ya finalizó, arranca noviembre. Y el tema de que se realice una obra en ese preciso momento los estaría afectando directamente de manera económica. Para eso estamos aquí con uno de los comerciantes que nos va a manifestar la problemática y qué es lo que pasaría en caso tal de que ellos cierren en ese momento. Buenos días, bueno que todo. En nombre mío, Lino Alberto Gómez. Nosotros no vamos a dar qué es en esta vía, porque imagínense que la segunda está dañada por ahí, dañada la barra y nosotros no vamos a aceptar. Si cierran esta vía, vamos a cerrar el gallinero y el piñal. Porque no vamos a aceptar que rompan, rompan y rompan. Eso ahora rompen eso y en enero, no, no, está roto esto acá. Y entonces nosotros no vamos a aceptar eso. Si van a tapar esto, nosotros vamos y tapamos el gallinero y el piñal. Ellos manifiestan de que hoy posiblemente van a realizar el cierre y que la obra tiene una duración de dos meses. O sea que prácticamente ellos dicen que eso duraría hasta el 15 de diciembre. Dicen que es que no, ellos dicen que es que no, que eso es la marmigo, sino que era mentira, que eso se va hasta diciembre. De diciembre pasa hasta enero, porque imagínense ahora ya sale este alcalde y ya, y esto queda parado. Y nosotros qué vamos a hacer con estos daños, nosotros no aceptamos eso. Nosotros no vamos a aceptar eso de todas maneras, no. Y además los taxistas también, que también nos iban a ayudar. Que tampoco hay que hacer ese pedazo ahí. La decisión es no, no vamos a permitir eso, yo, no vamos a hacer tránsito, tapen de sea, ellos tapan aquí, nosotros tapamos el gallinero y el piñal. Nosotros vamos a aceptar eso, yo, estamos cansos de tanta mentira. Muchísimas gracias por esa información que se nos es suministrada a esa hora. Vamos a pedirle a nuestro camarógrafo que hagamos un paneo para que ustedes puedan evidenciar el sector donde va a ser cerrada la vida. Al lado ya se encuentran los comerciantes, la idea de lo que plantean los funcionarios de la administración es que ese es el sector donde ellos serán trasladados. Obviamente ellos, los comerciantes argumentan de que van a tener unos gastos a la hora de trasladarse acá. Gastos que en ese momento dinero no tienen. Ellos en ese momento han hecho sus inversiones para la temporada dicembrina. La calle, esa es la calle, ¿cuál? ¿Cómo se llama esa calle? La calle Argentina será totalmente cerrada mientras se realiza la obra. La idea es romper el concreto con el fin de colocar una tubería, de reemplazar una tubería la cual se encuentra dañada para que el servicio de cantarillado funcione en óptimas condiciones. Los comerciantes manifiestan de que no van a permitir de ninguna manera el cierre de esta importante vía, ya que han visto incumplimiento con las otras obras que se están realizando, por ejemplo, como lo es la carrera sexta y como lo es en la bajada de la Bavaria. Ha habido un cumplimiento en esas obras, no se sienten seguros y no confían en que esa obra se realice en los tiempos oportunos, como lo manifiestan los contratizas. Esa es la información que tenemos de momento. Vamos a estar nosotros muy atentos al desenlace de esa problemática que hoy padecen los comerciantes y el gremio de los taxistas y de todos los conductores de carro, de servicio público en la ciudad. Y también, en materia general, nos perjudicaría a todos porque pues esta es una vía la cual ofrece una gran, digamos, movilidad. Y a esa vía, veces cerrada, pues en plena temporada y sembrina, habría una problemática que acoge a la mayoría de los bonavereses. Esa es la situación que vivimos de momento aquí en este sector de Pueblo Nuevo. Sigo César con más información de primera.